Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia oh Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Pídeme que te sumerge Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumerje en mí Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Él no fuera el viento Cómo podría vivir Y si de mi corazón No fuera Él el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él 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 Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo cero cero a él. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? Y el momento que en la tempestad te quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder crecer a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo. Hizo un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas ni atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a endonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas ni atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a endonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. El me levantará. El me levantará. Del otro lado cantó. El me levantará. El me levantará. El me levantará. El me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor disciplinándome tantas fortalecerá y lutó